Chale mi Tony Siempre con la K Siempre con la K La Cámara Chambera La Cámara Chambera ¿Ya estás grabando? Pan Pancho Martínez Chamba 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 Dice el Gabacho La Cámara Chambera Vamos a invitarlos a bailar con ese número Toda la maldita PML Toda la maldita pitufos Toda la maldita 52 Esta noche toda la mafia azul El Kirin ya presente La maldita PML Vamos a la pista ¡Venga! No queremos que nadie se quede Si me la retumba bien perrón Ya llegó Juanito Le En la pista grabando Y el chambón Y el chambón ¡Venga! Mucho más amor Chamba Chamba Tony La Cámara Chambera Una tonelada de chambazos Chamba 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 A alguien A todos los moriremos En el cielo Llegaremos Pero mientras Eso pase todo Los motos pitufos Van a las 5 de las Siempre presentaremos ¡Venga! Chamba Para el pinchón Escuchaмо Chamba 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 Dig Bio Cachorro Hay colores Pinchón Y agur���ngulías Para el pinchón Es el Meg Poiy His Hoy El Ch sheriff De color Es el 수�atos Las voiles Desl authenticity Chamba ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!